Camilo Vargas se unió a trabajos con Atlético Nacional y atribuyó a problemas personales la demora de casi dos meses para unirse al equipo. Jamás fueron por amenazas de ningún sector de las hinchadas. Creo que tanto como la hinchada Independiente Santa Fe y la hinchada Atlético Nacional me han dado un apoyo, una voz de aliento. En la rueda de prensa se confirmó a Julián Mejía como el reemplazo de Sherman Cárdenas. Tenemos ese protocolo, ya unos preacuerdos y ya va a iniciar todo el proceso de exámenes médicos y incorporación que creemos que van a ser positivos estos exámenes médicos porque se encontraba con actitud física positiva. Andrés Manga Escobar y Michael Rangel se sumaron al plantel verde. Encontrando un grupo muy profesional, trabajando siempre lo más fuerte posible. De poder hacer las cosas bien, aportar el granito de arena y Dios quiera que tengan muchos goles. De los anunciados hoy, incluyendo a Julián Mejía que aún no presenta exámenes médicos, solo Manga Escobar fue incluido entre los convocados para el Clásico de mañana.